Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a su programa preferido, Expediente Final. Hoy venimos con una historia que aún duele, sí. El dolor aún está latente, señores. Les tenemos la crónica de la muerte de nuestra colega, la locutora de Blue Radio, Luz Piedad Euse, quien murió de una manera trágica cuando ella estaba precisamente lanzando su marca de ropa en plena final del campeonato OTC 2000 en el autódromo de Tocancipán y una pantalla gigante cayó sobre su humanidad. Prácticamente ni se dio cuenta qué pasó. Veo que empieza un poco de gente a bajar por la escalera de la terraza. Hay caos, hay gritos. Me acuerdo que yo caí de rodillas de... ¿Qué relación puede tener una noticia de eso? ¿Qué pasó? Lupi. Lupi está muerto. Sin duda, Luz era una de las líderes en el automovilismo femenino de nuestro país. Ella no solamente fue corredora de autos, sino que se convirtió en la primera mujer en ganar un campeonato OTC 2000 categoría clase B. Fue modelo y comentarista del programa Autos y Motos de Blue Radio. En el gremio, ella era considerada una gran conocedora en temas automovilísticos. Definitivamente, los autos y la velocidad corrían por sus venas. Lupi era arrojada, Lupi era sin miedo. Ella no nació para el miedo. Me siento muy orgullosa de decir que mi mamá fue la primera campeona del TC 2000 en Colombia. Eso porque era histórico, era la primera mujer que se ganaba clase B en la historia del TC 2000. Sin duda, esa tragedia dejó marcada a su familia, al mundo del automovilismo. Y por supuesto, a esta, su casa periodística, esa horrible tarde, su hija María José salió herida junto con tres personas del público. Mira los designios de la vida, mira lo que nos pasa. Muchos sueños, evidentemente los sueños se fueron con ella. El caso no se ha cerrado. Las autoridades siguen investigando. La familia de Luz Piedad y de las personas heridas necesitan respuestas sobre los hechos ocurridos. Nosotros, esa pantalla no la habían asegurado como debían haberla asegurado. Absolutamente nadie nos ha compartido ni nos ha dicho nada. Quiere decir que hay un fallo en los anclajes de la misma y que eso es algo que ya las autoridades competentes en el proceso de investigación tendrán que establecer. Cuáles fueron realmente las causas que generaron este incidente. Aquí se abre el expediente final de una mujer fuerte, valiente, que estaba renaciendo y luchando por salir adelante cuando la muerte la encontró, haciendo lo que más amaba. Comenzamos. Ella solamente logra salir de la depresión cuando ella decide entregarle su vida a Jesús. Hay un accidente grave que se registró en el autódromo de Tocanticipa. Allí una pantalla gigante se cayó en medio de una carrera que se estaba disputando hoy domingo, esta tarde cayó sobre una gradería. Nunca Blue Radio había transmitido una noticia que desgarrara con tal magnitud el corazón de sus periodistas. Una hija de esta redacción, Luz Piedad Euse, la carismática comentarista del programa Autos y Motos, murió así, de la nada, para sorpresa de todos, sin despedirse. Fue un shock emocional en esta casa periodística. No es para menos. Lupi llevaba 11 años trabajando en Blue Radio. Tengo que decirte que tuve el privilegio de estar casado con la mujer más linda que conocí en mi vida. Lupi era tan hermosa por dentro como era por fuera. Luz fue la criatura más hermosa del mundo, la niña más consentidora, más cariñosa, carismática, estudiosa, juiciosa. Pero la intimidad de ella y yo era diferente. Porque ella llegaba, se acostaba conmigo, nos decíamos bobadas, nos escribíamos muchas bobadas. Eso es lo que más extraña. Era una persona empática, era una persona apasionada por los carros, apasionada por su familia, por su hogar, por sus niñas. Y por supuesto, eso se le notaba cuando salía al aire, pero también detrás de cámaras. Como la recordamos, yo creo que sin duda alguna, Lupi era esa persona vitamina para cada una de esas personas que estábamos rodeadas de ella. Lupi terminó sus días en el lugar que ella amaba, siendo feliz. Porque el traumatismo de ese accidente fue insofacto. Fue insofacto, ella no tuvo tiempo de sufrimiento. Prácticamente ni se dio cuenta qué pasó. Ella estaba mirando y de un momento a otro ya no respira. A nuestra línea de emergencia, uno, dos, tres, se reporta de una situación, un incidente dentro del autódromo de Tocasipá por caída de unas pantallas donde, pues, inicialmente reportan tres personas lesionadas. El primer impacto es muy fuerte porque uno no entiende qué es lo que está pasando, ni cómo pasó, ni por qué pasó. Se nos reporta, infortunadamente, una víctima fatal y dos personas lesionadas, las cuales, pues, son valoradas en sitio y remitidas a los diferentes centros asistenciales. Fue abrir Twitter y fue, creo que lo peor que pude hacer en realidad, porque ahí fue cuando me cayó realmente la realidad de que ella estaba muerta. Empiezo a recibir llamadas de colegas periodistas, no solo acá de la casa, sino de otros medios, para recibir información de lo que había pasado. Pero para todos, incluyéndome, la información era, hubo un accidente, hay personas heridas y entre esas está Lupi. Yo empiezo a buscar a Ricardo, empiezo a buscar a personas cercanas que sabía que podían estar con ellos en ese momento. Y yo solo veo que todos me dejan en azul. Y de alguna manera, no sé si es instinto, si es corazón, nada, que digo algo pasó, algo grave pasó. Este accidente se comenzó a conocer en las redes sociales hace pocos minutos y ya las autoridades, como les decíamos, confirman la muerte de una persona y cuatro más heridas por la caída de esta pantalla gigante sobre una de las graderías del Autódromo de Tucancipá. Hoy, cuando se estaban adelantando carreras allí, al parecer, el viento, los fuertes vientos habrían sido los que provocaron que esta pantalla cayera sobre los asistentes. Esta es una información, don Javier. Esta imagen fue su última publicación. Lupi, como era conocida, escribió en sus historias Mi Lugar Feliz. Y sí, el Autódromo de Tucancipá era su sitio favorito. Allí aprendió de carros, se volvió adicta a las competencias y a la velocidad, maduró como profesional de los micrófonos. Ella quería volver a correr. Ella, de hecho, pues, antecitos de fallecer, ya estaba planeando volver a conseguir sus patrocinios y retomar las pistas. Tenemos muchos sueños, muchos sueños, evidentemente los sueños fueron con ella, ¿no? Pero nuestro plan era envejecer juntos. Ella me decía, mi viejito. Y yo le decía, mi viejita, porque pensábamos que íbamos a envejecer juntos. Esa tarde presentó la materialización de su más grande sueño, una marca de ropa deportiva con la que emprendería como empresaria. El proyecto quedó en pausa. El concepto de estos hoodies nace a partir de los carros icónicos dentro del automovilismo. Y son diseños pensados por ella. Se iba a llamar Time to Drive. Ella ya tenía su logo, ya tenía muestras de los buzos, ya tenía los diseños que quería hacer. De hecho, yo le había hablado de que abriéramos un Instagram. En ese mismo momento le dije, si los haces tú, con esta calidad y con este estilo, quiero que me hagan la línea de ropa para el TC2000. Se truncó la situación. No sabemos en este momento si el esposo o la familia va a comentar ese emprendimiento. Pero era muy lindo. Su esposo hoy en día es quien maneja sus redes sociales y de manera recurrente deja ver en sus publicaciones la tristeza por su ausencia. Aquí todas sus cosas de Carlos y se sentía orgullosa de que le gustara tanto. Y lo puso bello. Nosotros tenemos un matrimonio, parece que como pocos. Y estos días que he hablado con amigas de ella, todas sus amigas me dicen que yo era su centro. Que su matrimonio era su centro. Y eso habla del tipo de persona que era ella. Desde pequeñita siempre me enseñó lo que era bueno, lo que era malo. Pero sobre todo siempre me enseñó a ser fuerte. Y a ser una mujer grande, a seguir mis sueños, a amar con el corazón. Luz Piedad estaba llena de sueños. Quería emprender y junto a su amado esposo trabajaba arduamente para sacar adelante a sus hijas. Tenía tres en total y la mayor era de una relación sentimental previa. Ella siempre me dejaba sus notitas que quería que yo fuera muy feliz, tranquila y llena de amor. Entonces esas dos notas son muy importantes para mí porque están con su puño y letra. Yo ya estaba pensando en ella en serio. En ese momento yo tenía un BMW nuevo. Y yo dije, yo no quiero una mujer que esté conmigo porque tengo o no tengo. Entonces recuerdo haber ido al Salto del Ángel a recogerla en un motocarro de esos de paletas, de tres llantas, saliendo de un evento. Ella con vestido de gala y yo llegué, yo llegué en el motocarro. Y yo dije, si se sube, si me dice algo, para afuera. Y se subió y me dijo, ay, tan chévere, me deja manejar. Creo que ella alcanza lo que quería en la vida, que era ser feliz. Ella quería una familia y logra tenerla con Joaquín y unas niñas maravillosas con Daniela, con Majo, con Martina. Mi mamá era mi alma gemela. Ella y yo éramos inseparables. Más allá de que de pronto no viviéramos juntas, yo a ella la amaba y ella me amaba a mí. Y compartíamos muchas cosas, compartíamos gustos, compartíamos penas, compartíamos, bueno, compartíamos todo. Sus padres Germán y Lucedit no se han podido recuperar de la partida de su eterna niña. Siempre estuvieron y estarán muy orgullosos de la mujer en la que Lupi se convirtió. O sea, era muy mimadita. Y a esos mimos nunca se le fueron. Ella era muy mimada, a ella le gustaba que la gente la consintiera, la apapachara, la mimara, la cogiera, la abrazara. Ella era muy de mimos. No le gustaban mucho las muñecas. Entonces, una Navidad, le dijo al papá, yo quiero un carro raro. De Navidad, quiero un carro raro. Entonces nos fuimos para San Andresito y encontramos un jeep, un carro grandote que se desbarataba y se convertía en un transforme. Era la felicidad de ella. Atrás de la casa había una que llamábamos la pista. Ella cogía ese carro desde los 12 años o los 10, 12 años. Y yo mirándola, yo le decía, no corras el carro. Pero entraba por uno y salía por el otro. Ahí comenzó ella a manejar. Le gustaba la velocidad, le gustaba correr. Cuando estábamos en el carro que su papá, el primer carro que su papá le prestaba para ir a la universidad, ella quería, soñaba, nos explicaba cómo coger el volante, explicaba cómo hacer las cosas. Era algo que llevaba en las venas. Lupi era una mujer muy bella. Tenía mucho porte y carisma. Y eso hizo que se le abrieran rápidamente las puertas del modelaje. Pasó de ser modelo de protocolo a dueña de una agencia de modelos. La carrera que estábamos ejerciendo en ese momento no tenía nada que ver con los carros, pero ella sabía que tenía un gran talento. Un gran talento para presentar, para mostrar unas habilidades comunicativas que le permitieron llegar y meterse a los medios, a empezar a tocar puertas. Ellos tuvieron una escuela de modelaje. Ella tenía muchas, muchas modelos. Manejaba entre nueve y doce modelos. Fue exitosa, tuvo sus propios modelos. Le consiguió a sus propios clientes. Tenía su propia oficina. Entonces, creo que todo ese empeño que le puso a lograr esas metas, pues las cumplió. Ella era centro de atención donde llegara. Centro de atención. Y lo aprovechaba. Lo aprovechaba. Entonces, en ese momento había casting para Baloto. Hizo el casting para Baloto y se lo ganó. Sí, entonces pasó de ser solamente modelo de protocolo, ahora ser presentadora de Baloto, lo que digamos que de alguna u otra manera le daba cierto estatus y experiencia. El primer programa estábamos nosotros de vacaciones en Medellín, pero era un 31 de diciembre y nosotros anclados ahí al pie del elizor pendiente de mi lucero. Y estaba nerviosa. Yo la notaba nerviosa. Dicen que no iba a conocer a mi hija más que yo. Estaba nerviosa, después me lo confesó, pero le fue bien. Allí pues se lanza, porque esto pues la presenta a ella a la televisión y empieza a hacer pues algunas actividades con otros canales, a presentar programas, a hablar de autos. Está el gran grupo de estrellas en una súper estrella. Nada más y nada menos que os quitar tujo. No, tu hijito está con nosotros. Sí, señor. Y ahora sí otra vez. Salto a trabajar en Blue Radio. Lupi cumplió el sueño más grande de su existir. Frente a estos micrófonos azules, desarrolló su pasión por los autos. Se volvió adicta a las carreras y a la velocidad. Y formando parte de la nómina de esa prestigiosa emisora, encontró la muerte. Conocí a Soler también en exposiciones de carros y creo que la conclusión de Soler fue, entonces necesito a alguien que hable de carros en Blue Radio. Sí, tengo esta que es bonita, que presenta a TV Autos, que tiene experiencia con Baloto, que le gustan los carros y que sabe. Se volvió ideal. Entonces, por eso ella aterrizó en Blue Radio. Obviamente se consolidó por su presencia, por su perfil, por sus aportes, por su chispa, por todo. Hizo la famosa sección, el Top 10 de Lupi. Yo siempre la molestaba, debatíamos y todo eso, pero fue una figura radial que gustó, gustó mucho. Pero la mamá lo primero que hacía era colocar Blue Radio a las 11 de la mañana a escuchar a su hija. Yo le decía, cuando venía después de la presentación a las dos horas, hija, por favor, no hables tan duro por ese micrófono. Bájale a esa sonrisa tan duro. Papá, pero si es así, así que usan conmigo allá. Cuando nació Blue Radio, nació el programa Autos y Motos y el director Ricardo. Y Ricardo invitó a Lupi, ya un poquito más metida en el tema del automovilismo. Y eso, por supuesto, le disparó a ella las ganas de decir, vamos a la pista, quiero más arenalina, quiero más. No he podido adaptarme a vivir sin ella. Era tan especial que este vacío es muy grande. Siempre está en nuestra casa. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de Luz Piedad Euse, comentarista de un programa especializado en autos. Y sumado a eso, fue la primera mujer que ganó el campeonato TC2000-Casepe. Eso fue el 12 de diciembre de 2015. Y ahí, su carrera se disparó. El TC2000 es un campeonato de automovilismo que he tenido el privilegio y el honor de ser su creador y a lo largo de 20 años dirigirlo. Es un proyecto de automovilismo, como dice el eslogan, orgullosamente colombiano, que tiene cinco categorías y que tiene como principal objetivo hacer accesible el automovilismo y, dos, exaltar lo que se hace en Colombia. Varios de los pilotos de TC2000 han quedado figurando como campeones en varias categorías fuera de Colombia, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay una, toda una carrera, por decirlo, dentro de TC2000 para que una persona inicie desde totalmente aficionado, inexperto, amateur, hasta llegar a unas categorías donde ya profesionalmente de ahí pueden saltar y lo han hecho internacionalmente. Esa fue la primera gran discusión que tuvimos con Lupe. Ella dijo, yo quiero ser piloto y quiero ser piloto del TC2000. Compramos un aveo y en la calle nos pusimos a desbaratarlo, porque los carros de carrera por dentro están en pelotos. Entonces, nos pusimos a desbaratarlo y nos echaron a la policía porque parecía que estuviéramos desvalijando un carro. El principio fundamental que sembramos en Lupe es que más que una competencia era cumplir un sueño, que se divirtiera, que fuera un espacio de diversión en medio de la competencia. Cuando sale esa bandera a cuadros, ella decía que sentía que el corazón se le iba a salir, pero era de la emoción de tengo que acelerar, tengo que hacerlo, tengo que concentrarme, puedo hacerlo. Y nuevamente cuando veía que se movía esta bandera a cuadros para anunciar que ella era la ganadora, pues era un momento mágico, mágico para ella. Pero yo era tensionado mirando esa velocidad de la muchachita porque yo me ponía a pensar muchas cosas como negativas, de un accidente, que se volteara el carro, que se estallara una llanta, que tú vas a ver, porque yo nunca he servido para la velocidad. Pero ella sí, ella era feliz en esos carros de velocidad. Habían muchos carros muy bien preparados, pilotos con bastante experiencia, hombres muy conocedores de la pista, y que una mujer ganara unas carreras dentro de las competencias fuertes del TC2000, eso fue motivo de, primero, mucho orgullo y también para la escudería del TC2000, la escudería Cisolec, fue un regalo grande porque digamos que de ahí en adelante las mujeres se empezaron a entusiasmar mucho más por las carreras en el autódromo. Y hemos tenido mujeres campeonas, especialmente en clase B. Lupi y Tatiana Pérez en el año 2017, Tatiana, Lupi en el año 2015, fueron campeonas. Los hombres, los pilotos, cuando empezaron a ver que llegaban mujeres y llegaban mujeres, les pareció muy chévere, interesante. Ya no les gustó mucho cuando ellas empezaron a ganarles carreras. Lupi era arrojada, Lupi era sin miedo, ella no nació para el miedo. Lupi estaba al volante y tenía la adrenalina en su ser. Cada vez que daba unas vueltas llegaba más delgada porque perdía mucho, eso se suda mucho en esos momentos porque tienen que estar los cinco sentidos muy dispuestos allí y olvidarse de su vida personal, sus preocupaciones. Todo tiene que hacerlo a un lado. Y una cosa es ver a unas personas que tú no conoces y corren y, pues sí, se accidentan y etcétera. Pero cuando tú ya ves que es tu propia hermana, entonces uno, pues sí es un sentimiento de mucho orgullo de la chinita lo logró, ¿no? Y lo otro es como esa angustia de que no le vaya a pasar nada. Es que a mi mamá no le tenía miedo a nada. Mi mamá no le tenía miedo. Ella, dentro de su histrionismo, dentro de su ser tan alegre, de su ser tan espontáneo, de querer hacer las cosas ya, de querer demostrar que ella lo hacía con pasión y con amor, ella lo hacía ya. A ella algún día le pusieron el apodo de la podadora porque, no sé, estaba lloviendo o algo así y se le descontroló el carro y salió. De hecho, por ahí hay una foto que se ve el carro saltando por encima del pasto y saliendo pasto. Entonces le decían Lupi y la podadora. Pues discutíamos con relación a la calidad de los cascos, los overoles, los guantes, todo, su estado anímico, todas estas cosas y siempre, siempre estuvimos alineados en el tema de que la seguridad por encima de todo. Y ella como piloto fue, corrió, salió campeona, se salió de las pistas, se estrelló, dio vueltas, lo que tú quieras y nunca le pasó nada. Era una mujer muy sensible, sus sentimientos siempre estaban a flor de piel y cuando llegó la pandemia COVID-19, se agudizó su emotividad. Lo más difícil por lo que pasamos fue por la depresión de Lupi. Lupi sufrió de depresión tres años, tres años y medio. Acababa de salir, estaba brillante, estaba absolutamente radiante. Pero era muy reservada. Cuando ya explotaban las cosas, me contaba o cuando las mamás somos muy observadoras, notamos algo, mami, te pasa algo. No, mamita, no me pasa nada. Y ella por no hacernos sufrir, todas lo tragaban. Callaba más bien. Tienes sentimientos de culpa, de frustración, de tristeza que no puedes manejar. Entonces, ella tenía, pues, mientras hace efecto todo el medicamento, mientras hace efecto las terapias que tú tienes, mientras tú logras de verdad entender y entender tu realidad, pues es una montaña rusa. Tuvo que estar en la clínica varias veces y estuvo ausente del programa un tiempo, unos meses. Y después, muy ayudada, y ella se refugiaba mucho en el programa y le ponía muchísimo entusiasmo a decir, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y todos le estábamos ayudando constantemente. Hay personas que les dio depresión por la pandemia. A ella la agarró en ese momento. Se agarró en ese transcurrir. Entonces, yo las acababa todos los días a caminar dos horas, todos los días las acababa a caminar dos horas. Me dijeran lo que me dijeran. Luchó enormemente por no dejarse vencer por la depresión. Cuando a veces se sentía débil o vulnerable, buscaba ayuda médica y se sometía a tratamientos que en poco tiempo lograban estabilizarla. Cuando tenía todo nuevamente bajo control, arrancaba con más fuerza. El amor hacia sus hermosas hijas y a su familia era su principal motor. Entonces, es que los psicólogos y los psiquiatras dicen es un poco de todo, ¿sí? Personas que sufren de eso van a encontrar que no tienen una respuesta definitiva de un psiquiatra o un psicólogo, ¿sí? Porque es una sumatoria de muchas cosas. Diferente a lo que tal vez pudo ver muchas personas, yo veía a una mujer inmensa luchando contra un enemigo mucho más grande que ella. Podrá sonar quiche o lo que sea, pero ella solamente logra salir de la depresión cuando ella decide entregarle su vida a Jesús. Esa es la absoluta verdad. Ella entendió y comprendió que la única respuesta para su vida, con el perdón de los psicólogos, psiquiatras, medicamentos, después de pasar una temporada muy difícil, entendió que el único que le daba la mano era Dios. Y bueno, hicimos un retiro. En el retiro pasaron cosas. Y en ese momento, pues, ella se da cuenta que definitivamente la única ruta para poder sanar todos esos dolores que tenía el corazón era Dios. Y cuando entendió esa ruta, entonces, pues, la tomó y salió. La silla, por ejemplo, del conductor, a pesar de ser eléctrica, no tiene memorias de manejo. Nadie imaginó que esa hermosa comentarista radial que robaba suspiros cada vez que llegaba al autódromo, que era productiva, talentosa, amorosa y noble con un futuro lleno de sueños, una esposa excepcional y una mamá maravillosa, moriría aquella tarde el 19 de noviembre del año pasado. Asimilar su partida no ha sido fácil. No ha sido fácil enfrentar su ausencia a resultado devastador. Me alegraba que estuviera saliendo de este proceso tan difícil y ella me susurra al oído, Daya, estoy muy feliz porque mi vida la estoy recuperando y porque le estoy y le he podido huir a la muerte. Y yo entendía ese mensaje porque ya lo habíamos hablado. En muchos momentos, Lupi no quería ya vivir. Había casi que también tomado por cuenta propia decisiones sobre su vida. Y ella me dice eso. Me pareció bonito en ese momento. Tengo que ser muy honesto contigo y te hablo con el corazón y la mano. A hoy nosotros tenemos un récord inédito en la región andina de 514, 515 carreras, cero pilotos lesionados, cero traslados en ambulancia. Si hay alguien que ha sobado la vida con el tema de seguridad en el automovilismo en estos últimos 20 años que yo he estado al frente del TC2000, he sido yo y mira la vida, mira los designios de la vida, mira lo que nos pasa. Solo quien lo vive sabe que entre más días pasen es peor. Los dolores en el corazón tienen reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, Lupi tampoco lo tiene. El expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Lúspidad Euse. Aún cuesta creer que Lupi hoy no esté. Su puesto está vacío. ¿Cómo quedaron vacíos tantos corazones que aprendieron a valorar el gran ser humano que fue? Ese día que ocurrió aquel fatal incidente, ella no tenía que ir al autódromo. Ese era el cumpleaños de mi papá. Nosotros nunca íbamos a una reunión el uno sin el otro. Curiosamente, ella insistió locamente porque quería irse a lanzar la marca del autódromo. A pesar de que en ocho días había otro evento que se llamaba Antiguo Motriz, pero ella quería que fuera el TC2000. Yo recuerdo abrir los ojos y verla maquillándose. Ella siempre le gustaba salir bonita a todas partes. Seguí dormido. Había un espejo al lado de la puerta. Le recuerdo haberla visto al lado del espejo. Vino, me dio un beso. Se despidió. Nunca más la volví a ver. Luz Piedad estaba muy emocionada. Ese día presentaba ante el gremio automovilístico su marca de ropa Time to Drive. Se sentía plena, feliz, ansiosa y sobre todo muy ilusionada. Su linda hija, María José, la acompañaba en la realización de este sueño. Salió con la hija con mucha entusiasmo ese día, con mucha entusiasmo, mucho amor. La niña feliz porque iba a ser primera que iba con su mamá a un evento de esos, que iba a estar en la oficina, en la locución, todas esas cosas. Están felices. Ella en la mañana me había mandado un video de la lea con Majito. Y mire, mami, que sí madrugó. ¿Cierto que madrugaste? Le decía, así a Majito. Hasta ahí el video y luego ante el mensaje de voz, mamá, te amo. Ese sí lo conservó. Mamá, te amo. Y se fueron. Ese día el pronóstico del clima anunció que Tocancipá tendría una temperatura entre los 11 y los 19 grados centígrados con chubascos y fuertes vientos a partir del mediodía. Pues ella montó sus stories muy felices en el autódromo. Y yo dije, ah, amo ver a mi mamá así porque ese es su lugar feliz, como ella lo llamó en su último día, su lugar feliz. La lluvia comenzó a aumentar y los asistentes buscaron refugiarse del agua. Luz Piedad estaba en la terraza de la zona VIP del autódromo junto con su pequeña hija María José. El ambiente se comenzó a enradecer. Estaba comenzando a llovizar. Mucha gente se había bajado de esa terraza y ella tomó la decisión de ponerse la capucha de la chaqueta que tenía puesta hecha por ella y no se bajó como el resto. Se quedó ahí, digamos, mojándose. Entonces, si estoy en plena transmisión, empieza a llover, pasan unos ventarrones terribles, unos vientos muy fuertes, empieza a llover, pues la pista está asegurada y sentimos un estruendo encima de nosotros terrible. pero un ruido terrible, terrible. Yo estoy en plena transmisión, entonces veo que empieza un poco de gente a bajar por la escalera de la terraza. Hay caos, hay gritos, hay todas esas cosas. Entonces, por el interno yo me contigo con la unidad móvil y les digo, pasó algo aquí encima de nosotros, hay algo importante que pasó, cortemos por favor, mandemos a comerciales y ya miramos qué ha pasado y todo eso. Y mientras yo decía eso, vi que la gente de la Cruz Roja subió, los paramédicos, el dispositivo de seguridad, fue en segundos. iba para donde mi hermano y me llamó un amigo y yo recuerdo que yo lo saludé, le dije, esta semana lo estuve pensando, me dijo, no, no, no me diga nada, vengase para el autódromo que algo grave pasó. De alguna manera tuvieron que hacer algunas labores de rescate teniendo en cuenta el colapso de esta estructura donde resultaron tres personas, pues como te dije anteriormente, lesionadas, una de ellas infortunadamente pues fallece, inmediatamente una vez se retira pues todo este material y dos personas pues que debido pues en la magnitud y la complejidad de sus lesiones fueron pues valoradas en sitio, remitidos a los centros asistenciales. Hablo rápidamente, muy buenas tardes, ¿qué confirman las autoridades? Miguel, muy rápido, mire, esta carrera se llama TC2000, que estaban corriéndose allí, ¿qué es lo que confirman las autoridades? Que la caída entonces es de una pantalla por los fuertes vientos que se estaban presentando en ese momento. Y me acuerdo que yo caí de rodillas de eso, es que, que, ¿qué razón puede tener uno ante una noticia de eso, no? Cuando a mí me dicen lo de Lupi, entonces me preguntaron que si yo quería verlo. Yo no tenía ni idea de qué era lo que le había pasado, ¿no? Entonces me subí a la terraza y la veo ahí. ¿Cómo la vi? le imaginó obviamente me tortura. Mi esposa contestó su celular y al primero, Luz, siento mucho, lo lamento mucho, perdóname. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Qué pasó? No, perdóname, que no, 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 perdóname. ¿Qué pasó? No, que Lupi, Lupi está muerta, ¿cómo? Pues claro, uno entra en un pánico, en un desespero, en gritos, en qué, ¿por qué? Entonces yo pensaba en mi mamá. Hay algo que nunca se me va a olvidar y es entrar al hospital y ver a mi hermanita de 10 años golpeada y que me diga, hermanita, no te asustes, pero mi mamá está muerta. Es impactante tener que decirle, sí, mi amor, pero no te preocupes que aquí estamos para ti, aquí estamos, no, no estás sola. Hicimos, pues, un funeral muy corto de un par de horas, pero, pues, el montón de gente que llegó no cabía en la sala, no cabían las flores, entonces, pues, yo seguí sacando como el valor y vamos a organizar flores para afuera, gente, yo no sé dónde, gente, si se más, bueno, al final creo que tuvo una linda despedida en medio de lo doloroso. Y todavía, todavía es duro y quién sabe cuándo nos vamos a quitar esta imagen de la niña de la cabeza. Es duro, es muy duro. Esperemos que Dios nos dé paciencia para aguantar esto muchos años. El caso sigue abierto. La familia está a la espera del resultado de la investigación. Aún sus corazones no entienden lo sucedido. Hasta el momento, ni el autódromo, ni quien haya organizado eso, ni los que pusieron las pantallas, ni los bomberos, ni la alcaldía, absolutamente nadie nos ha compartido ni nos ha dicho nada. Absolutamente nadie. Posiblemente podría hablarse de una negligencia, podría también hablarse de un posible homicidio culposo si se evidencia que no se tomaran las condiciones establecidas por la norma, si hubo alguna omisión en el cumplimiento de la misma por parte de las autoridades. Y aquí, como te digo, aquí hay, digámosle, dos responsables que podrían empezar a establecerse. Uno, los organizadores del evento, pero también las autoridades que tendrían que hacer la verificación del cumplimiento de las normas para la realización del mínimo. He leído muchas cosas de personas que estaban allá, mismos corredores, mismos corredores que escribieron ahí que esa pantalla no la habían asegurado como debían haberla asegurado. No es lo mismo las condiciones como instalar, por ejemplo, este tipo de pantallas dentro de un escenario cerrado, que en este caso algo que estaba en la interferie. Ellos también tendrían que haber contemplado el tema de vientos, que fue supuestamente lo que informan los organizadores del mismo que generó este colapso. Quiere decir que hay un fallo en los anclajes de la misma y que eso es algo que ya las autoridades competentes en el proceso de investigación tendrán que establecer. Estoy muy emocionada, es la primera vez que manejo un carro tan grande, tan grande, estoy muy feliz. Quiero uno, así ningún bus me va a cerrar nunca. Luz Pirat fue una mujer que vivió, amó y sintió intensamente. Ella tenía el control en el volante de su corazón que siempre la llevaba a una misma dirección, a su familia, que hoy no se recupera por su ausencia. con mamá me comunico a través de la música, con mamá me comunico a través de la naturaleza, a mamá la busco en todas partes, así no esté. Mamá siempre me decía que amaba mi voz, que amaba que le cantara. compartíamos una canción muy especial que le canté en su funeral y creo que así la recuerdo a través de sus pasiones, a través de lo que llamaba, a través de lo que nosotras compartíamos juntas. No puedo sino hablar de una mujer maravillosa, leal, fiel, ¿sí? Absolutamente fiel. Sé que era absolutamente fiel, amorosa porque sé que amaba a sus hijas y todos los días me hacía saber que me amaba. Uno siempre piensa que entre más días pasan puede llegar a ser más fácil, pero solo quien lo vive sabe que entre más días pasen es peor, porque entre más meses se aleja de la muerte de ella, uno más la extraña. Los dolores en el corazón tienen reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, Lupita tampoco lo tiene. Ella tiene su tiempo, su espacio y tiene su conexión espiritual con todos los que desde acá la seguimos amando. No hay reemplazo. Que nos hace mucha falta. Mucha. Me hace mucha falta. No he podido adaptarme a vivir sin ella. A las cinco y media que ella se levantaba, lo primero mientras llegaba a la cocina, el mensaje. Buenos días, mamita, ¿cómo amaneciste? Todos los días. Y eso extraño. Todos los días. Que la amamos y la extrañamos, ¿no? Que era tan especial que este vacío es muy grande. Ella no la ha abandonado. Siempre está en esta casa. No dejo a sus hijas. Yo la recuerdo mucho. No dejo a su hijas. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz tarde y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Expediente Final en Instagram y en Facebook. Feliz tarde. Gracias por ver el video.